Describiendo a la gente en un café Escucha esta conversación Mira, la cafetería está llena, hay un hombre con un traje gris, hablando por teléfono justo delante del mostrador. Ah, sí, lo veo. Y el que está junto a la máquina de café, con camiseta roja y pelo castaño rizado, parece estar esperando su pedido. Mira allí, sentado al fondo de la cafetería, hay un hombre con una chompa verde leyendo el periódico. Y en la mesa junto a la ventana, hay un hombre con camisa blanca y corbata azul, está buscando algo en su maletín. Sí, creo que yo también pediré un café. Vamos a ver si hay una mesa libre. Escucha esta conversación con esta imagen. Mira, la cafetería está llena, hay un hombre con un traje gris, hablando por teléfono justo delante del mostrador. Ah, sí, lo veo. Y el que está junto a la máquina de café, con camiseta roja y pelo castaño rizado, parece estar esperando su pedido. Mira allí, sentado al fondo de la cafetería, hay un hombre con una chompa verde leyendo el periódico. Y en la mesa junto a la ventana, hay un hombre con camisa blanca y corbata azul, está buscando algo en su maletín. Sí, creo que yo también pediré un café. Vamos a ver si hay una mesa libre. Mira, la cafetería está llena, hay un hombre con un traje gris, hablando por teléfono justo delante del mostrador. Ah, sí, lo veo. Y el que está junto a la máquina de café, con camiseta roja y pelo castaño rizado, parece estar esperando su pedido. Mira allí, sentado al fondo de la cafetería, hay un hombre con una chompa verde leyendo el periódico. Y en la mesa junto a la ventana, hay un hombre con camisa blanca y corbata azul, está buscando algo en su maletín. Sí, creo que yo también pediré un café. Vamos a ver si hay una mesa libre. Gracias. Gracias. Gracias.